El Señor Jesús, Dios nuestro Señor, venimos a comer el pan sacramentado, el cuerpo del Señor Jesús resucitado, la Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús nuestro Señor. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Vamos a unirnos en esta Eucaristía a la acción de gracias de Olga, Roberto y familia, Yolanda y familiares, Claudio y familiares, Alberto, Laura. Las intenciones de Ernesto y familiares oramos por la salud y trabajo de Juan, a la Virgen por la operación de Francisco Javier Moreno, Marcelo y familiares. Oramos por la salud de Teresa Molina, Agustina Herrera, Gladys Nora, Mónica Caro, Alberto y Nelly, María Isabel del Carmen, Néstor Ángel, Karen Vargas, Brígida Castañeda, Lucrecia Gómez, María Emilia Zambrano, Reinaldo, Reinaldo Gómez, Mónica Ladera, Carlos, María Inés, Doris, Ámbar, Miriam, Marta y María Eugenia Gómez, Lorenzo, Frenux, también por los difuntos, Aide Solari, Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvadora, Padre Luis, Padre Hipólito, Esteban, Ángela, Odile, Julián, Simón, María Blanca, Rosa y Guillermina Oliveros, María Lidia Monsalvo, Familias Murari, Sosa, Remersaro y Forsyck, por las almas del purgatorio y por Ernesto Gómez. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Proclamen día tras día la salvación de nuestro Dios. Dios anuncie en su gloria entre los pueblos y que Él permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. También nos unimos en esta Eucaristía a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan a través de las redes del santuario. En esta celebración del apóstol San Bartolomé, unámonos en la súplica penitencial. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, fortalece en nosotros la fe por la cual el apóstol San Bartolomé se unió profundamente a tu Hijo y concédenos por sus ruegos que tu Iglesia sea sacramento de salvación para todos los pueblos. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis El ángel dijo a Juan, ven que te mostraré a la novia, a la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una perla de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía doce puertas. Sobre ellas había doce ángeles y estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas miraban al este, otras tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre doce cimientos y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los doce apóstoles del Cordero. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Que todas tus obras te den gracia, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Que tus santos anuncien la gloria de tu reino, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael le preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Natanael, Jesús le respondió, Yo te vi antes que Felipe, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llámate la atención en este día en que celebramos al apóstol San Bartolomé, por eso el color rojo de aquellos que han sido testigos de Jesucristo con su vida, al punto que también Bartolomé, las crónicas antiguas mencionan su martirio en tierras lejanas, probablemente en el lejano oriente. Y cómo nace todo en la vida de Bartolomé, que en el Evangelio de Juan es mencionado como Natanael. Felipe está entusiasmado y va al encuentro entusiasmado porque se ha encontrado con Jesús. Y entonces él busca a su amigo, busca contarle a Natanael lo que le ha pasado. Quiere comunicarle lo que ha experimentado al encontrarse con Jesucristo. Encontré a alguien que por fin es el anunciado por los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y la reacción de Natanael es escéptica. No es que se entusiasma con lo que le comunica Felipe. Él cree conocer las Escrituras que no mencionan precisamente a Nazaret como un pueblo del cual podía surgir el Mesías. De Nazaret. Puede surgir algo bueno de Nazaret. La reacción escéptica, descreída de alguien que tal vez está como en una meseta en su vida donde ya cree conocer todo. Y nadie le puede despertar verdaderamente o sacar de ese tedio en que ha caído su vida. sin embargo, a pesar de descreer y de estar tal vez ha acumulado varias decepciones en su vida que nos puede pasar también a quienes estamos dentro de la Iglesia y que nos lleva a veces a prejuzgar de antemano sin intentar un cambio real en nuestra vida. Esa chatura, esa tibieza, esa, a veces, actitud rutinaria donde o a veces autosuficiente que ya creemos que conocemos todo, ya nada nos puede sorprender ni en la Iglesia ni fuera de ella. No sabemos en verdad si Natanael estaba en ese estado de descreimiento o tal vez es como esos creyentes que están acostumbrados, se han acostumbrado a ser cristianos y ya no transmiten con su vida la novedad que es Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? El riesgo en nuestra vida cristiana acostumbrada a todo donde ya nada nos puede sorprender es que nos cerremos a una nueva conversión, a una conversión más auténtica a Jesucristo. ese es el riesgo de Natanael y de todo aquel que se dice creyente cristiano y que en realidad ya no ha crecido, se ha estancado, cuando en realidad la verdadera vida cristiana es un constante dinamismo y conversión en todos los aspectos de nuestra vida. en nosotros puede haber ese pesimismo, ese acostumbramiento, esa achatura, después de haber buscado sin poder lograr ese cambio, tal vez en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, o con nuestro mal carácter, o nuestra, o esas adicciones que se nos han metido, desde comer hasta la bebida, a veces la pereza, no digamos otras adicciones que son altamente destructivas, como es ciertamente la droga, pero hay muchas adicciones, la adicción a veces al celular y entonces ya ni nos comunicamos con la persona que tenemos delante, pero Felipe no se desanima ante esta primera reacción escéptica de Natanael y como son amigos le insiste vení conmigo, dale, no te quedes, acompáñame, yo te lo presento y Natanael finalmente a pesar de su comentario de descreimiento finalmente no no puede negarse a su amigo y tal vez para no contrariarlo para darle el gusto lo acompaña y vaya sorpresa que es que casi lo lo deja nocao a Natanael porque apenas se encuentra con Jesús ¿qué ocurre? que Jesús lo conoce este es un verdadero israelita un hombre sin doblez o sea frente a lo negativo de Natanael de la mirada de la mirada sobre lo que lo que vive cada día hay una mirada profundamente esperanzada y positiva de Jesús sobre lo más íntimo de Natanael que es un hombre sin doblez y entonces Natanael empieza a quedar a merced de Jesús como entregándose a él lo que para él no era más que conocer a alguien como tantos otros que había conocido y que tal vez prometen mucho y después decepcionan como tantas veces nos ocurre ponemos la expectativa en tal persona en tal líder religioso político y después ya ni nos llama la atención en cambio en el caso de Natanael al conocer a Jesús realmente lo saca de su chatura de su acostumbramiento y empieza a despertar en él porque descubre que en realidad él me conoce y yo no te conocía como lo expresa Job yo te conocía solamente de oídas como diciendo por tercero pero no te conocía cara a cara que eso es tal vez lo que está necesitando nuestra vida conocer a Jesucristo pero no por los libros no por lo que dicen no por por un video sino porque hubo un encuentro cara a cara con Jesucristo y eso es lo que lo lo desarmó a Natanael tú conoces Señor mi corazón tú conoces hasta el fondo de mi alma eso es lo que experimenta en primer lugar Natanael y yo en realidad en el lugar de Natanael y también en nuestro propio lugar de nuestro corazón lo que hoy tendríamos que confesar es que en verdad Señor cuánto me falta para llegar a ser enteramente tuyo como la reacción por ejemplo de 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 quien en su momento le dice a Jesús cuando se encuentra con él es que yo puedo volver a nacer yo ya soy viejo no estoy para para estas cosas no tú estás si estás abierto si abres tu corazón Jesucristo siempre nos va a sorprender nos va a desafiar a la fe yo creía yo creía y ahora me doy cuenta que tengo que convertirme nuevamente al Señor más profundamente por eso pidamosle esa gracia al Señor que él nos sorprenda fíjense que en un momento le confiesan a Natanael cuando se siente que se da cuenta que Jesús ya realmente lo conoce y no sabe no encuentra explicación no yo ya te vi yo ya te tenía visto pero como lo conocía Jesús a Natanael en su profundidad y ahora él es el sorprendido maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel Jesús le dice porque te dije que te vi antes que te presentara Felipe estás ahora crees verás cosas más grandes todavía es decir le abre un horizonte en su vida de fe a Natanael que es inmensa que no tiene término lo que ni el ojo vio ni el oído yo ni vino a la mente de hombre alguno es lo que Dios tiene preparado para quienes él ama eso el Señor cuando nosotros le abrimos realmente el corazón se abre un horizonte infinito en realidad Señor estoy dando todavía los primeros pasos no permitas que me acostumbre a ser cristiano recibo Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón corazón recibo Dios el vino te ofrecemos luego será la sangre de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibe lo Señor por nuestra falta por los que están aquí punto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación Señor oremos hermanos para que esta ofrenda nuestra sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor al celebrar la fiesta del apóstol San Bartolomé en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza te pedimos que gracias a su intercesión recibamos tu generosa ayuda por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Cristo tu Hijo Amado tú nunca abandonas a tu pueblo sino que lo proteges y lo conservas siempre por medio de los santos apóstoles y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra por eso con todos los ángeles y santos te aclamamos cantando Santo 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 es el Señor oh sana las alturas bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando él iba a ser entregado a su pasión y muerte voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos y hermanas este jesucristo el señor él es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acordate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo jorge eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por el amor acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección a quienes hemos nombrado y a todos los que han muerto en tu misericordia admitilos a contemplar la luz de tu rostro tené misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles con San Bartolomé y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y vamos a unir nuestros corazones y nuestras voces a Cristo que sale a nuestro encuentro en esta mañana como también lo vivió el mismo Bartolomé Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal liberanos Señor de todos los males concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Jesucristo esté con todos ustedes y con tu espíritu compartamos la paz que Cristo nos da Amén Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es, hermanos y hermanas, Jesucristo, el Hijo de Dios, que sale a nuestro encuentro y que nos conoce. Felices los invitados a compartir su mesa. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad. Que el Maestro nos mandó, doña guerra que haya paz, doña odio que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó, devolver el bien por mal. Sé testigo de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor, al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro. Oh Padre nuestro. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor. Gracias. 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 Oremos. Hemos recibido, Padre Santo, el anticipo de la salvación eterna en la fiesta del apóstol San Bartolomé. Señor, te pedimos que esta comunión sea nuestro auxilio en la vida presente y garantía de la vida futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, pongámonos bajo el amparo maternal de María, nuestra Madre, confiándole este nuevo día que nuestro Padre bueno nos concede en su gran misericordia, que nos dé ella el consejo, la sabiduría y la fortaleza para vivirlo como lo invitó a Bartolomé, a abrirse a lo inesperado de Dios que constantemente golpea a nuestra puerta. Dios te salve, María, si en aire es de gracia, el Señor es contigo. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Querido Padre San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Los acompaña hoy y siempre la bendición de nuestro Dios y el amparo de nuestra querida Madre de Luján. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido al Señor Jesús. Él es nuestra vida. Vayamos cantando y en paz. Demos gracias a Dios. En un día de milagro junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna madre de bondad.